nuestro programa. ¿Cómo avanza en la provincia el programa de vacunación? La primera etapa de la provincia de Granma comenzó el 1 de abril con la intervención de población de riesgo con 19.160 pacientes sujetos a vacunar en los grupos vulnerables. Estos grupos fueron trabajadores de salud pública, universidad de ciencias médicas y la biofármaco. La tercera dosis terminó en la provincia con 18.279 sujetos para un 98% de adherencia al protocolo de los municipios de Bayamo, Manzanillo, Guisa, Jiguaní, Campechuela y Medialuna. Teníamos en estos momentos 14 sitios clínicos habilitados para esta vacunación, para este personal que se priorizó. La provincia de Granma, junto en estos sitios clínicos estuvo involucrado los estudiantes de medicina, los trabajadores de estomatología, tanto trabajadores como estudiantes de estomatología, los médicos, enfermeras, ya que fueron capacitados por todos los grupos y por todos los medios para desempeñar este cargo y esta actividad, este importante paso adelante con todo lo necesario y siempre dieron su paso al frente para sacar a la provincia en la primera etapa. La segunda etapa de intervención sanitaria comenzó el 11 de mayo en pleno estudio de la intervención sanitaria en la población de riesgo. Mientras recuperamos en su tercera dosis, ya teníamos en la primera dosis de intervención 25.388 sujetos, que terminamos con un 99 de adherencia al protocolo, con 34 sitios clínicos mayor que la primera etapa. Se fueron aumentando los sitios clínicos según se iba aumentando la población de riesgo a vacunar. En esta etapa se priorizaron los grupos de riesgo de los trabajadores del MINSA, de Comercio, MININ, FARC, Comunales, CIME, Empresa Eléctrica, Comunales, Banco y Transporte. ¿Por qué? Porque esto era lo que tenían mayor riesgo, lo que tenían mayor contacto con todo el resto de la población. Mayor nivel de exposición. De exposición. Los nuevos grupos que en estos momentos se están vacunando son los pacientes de hogares de ancianos, los pacientes de centros psicopedagógicos, los pacientes de nefrología y los pacientes de psiquiatría. En estos momentos, los hogares de ancianos se encuentran un 54%. Los centros psicopedagógicos ya se vacunó el 100%. Los pacientes de psiquiatría se encuentran un 30.72% y los pacientes de nefrología a 68%. Doctora, ¿la vacuna ha llegado a los 13 municipios de la provincia? Sí, la vacuna ha llegado a los 13 municipios de la provincia. Si sumamos todas las personas que por una vía o por la otra, el estudio del fase 3 candidato a vacunar, el estudio de intervención, los sectores estos que mayor exposición han tenido, las personas de riesgo. Cuando sumamos todo eso, ¿cuántos granmenses a esta hora del mediodía han recibido las tres dosis de Agdala? En la primera dosis tuvimos 46.060, en la segunda dosis 44.500, y en la tercera dosis 44.000. Un total de dosis usadas, 134.560. 134.560 granmenses ya están vacunados con Agdala. Repito la cifra, 134.560 granmenses ya están vacunados con Agdala, una vacuna que tiene más del 92% de efectividad sobre la COVID-19. No es lo que se quiere, esta provincia tiene más de 835.000 habitantes, ojalá la vacuna siga avanzando, ese programa de vacunación siga avanzando lo más rápido posible para que el mayor porciento de la población esté vacunada. Pero es el esfuerzo que hace el país también, en medio de todos los avatares, para llegarle al mayor número de personas posible. Doctora, la Soberana Plus, que es la que se le aplica a las personas que han padecido la enfermedad de la COVID-19, ¿ya se aplica en Granma? Sí, en este momento, en los 13 municipios, se está aplicando la Soberana Plus a los trabajadores de salud pública, biofármacos y ciencias médicas. En este momento se está ejerciendo esa vacunación. En Transcurso se está llamando por día, según la planificación, al personal que le toca vacunarse en estos momentos. Luego que se termine con todo esto, viene la población que fue convalesciente a la COVID. Doctora, una persona que recibió a Agdala, sabemos que Agdala tiene una eficacia del 66%. Esa persona se enfermó con la COVID-19. Después de pasar la enfermedad, ¿se puede vacunar con la Soberana Plus? No, no se puede vacunar con la Soberana Plus. Puede comenzar de nuevo el esquema de vacunación o según la gravedad que tuvo la paciente, se valora la vacunación. ¿Con otra vacuna? Con otra vacuna. No con la Soberana Plus. Doctora, ¿cómo ha sido, digamos, todo el proceso organizativo para enfrentar esta tarea en Granma? Sabemos que requiere de muchísimas personas, de muchos trabajadores de la salud, no solo los médicos y las enfermeras. Aquí interviene un grupo grande de hombres y mujeres. Como ya has dicho, aquí intervienen varias personas. Desde todos los municipios tenemos un equipo municipal y un puesto de mando, que son los encargados, junto con el equipo provincial, de ejercer toda esta función, de que todo salga día tras día, de que nada se pare por X motivos, que todos los recursos en este momento los tenemos para continuar la vacunación y estamos listos para cuando digan que se van a vacunar el resto de la población, comenzar sin ninguna situación. Doctora, ¿es efectiva Agdala frente a las nuevas cepas que están circulando en el país? Sí es efectiva, pero la población no se puede confiar. La población que ya fue vacunada no puede confiarse con la vacuna. Tiene que seguirse cuidando el 100%. Tiene que seguir usando el nasobuco, el distanciamiento y la medida de desinfección, porque puede ser que un paciente ya esté vacunado con sus tres dosis y se contagie con la COVID-19. Eso no le quita ninguna, nada a la vacunación, pero la población, todo depende del cuidado de la población. Doctora, algo más que quiera comentar con la familia a propósito del programa de vacunación de Agdala en Granma. Bueno, le recomendamos a la población y a toda la familia cubana que se cuide el 100%, fundamentalmente, que cuiden a aquellos niños que andan en la calle hasta tarde de la noche, los padres están en su casa, parece que a los niños les molestan en la casa, y los dejan que anden en la calle. Y es el mayor grupo que está saliendo en estos momentos de niños contagiados con la COVID. Muchísimas gracias, doctora, por toda la explicación que acaba de ofrecer a través de nuestro panel informativo. Vamos a hacer una pausa.